¿Qué amigos, Rosita? ¿Cómo están? Señores, yo soy Malcapón y bienvenidos a el Numas Haircore temporada 3. Ya, maldita sea, ya era hora. ¡Guau, guau! Y ahora sí, ya era hora, ya era hora. Grabada por segunda vez porque no nos podemos poner de acuerdo, güey. Yo tengo los capítulos de la temporada que no se subió, se los voy a subir. Yo también, yo también. Ah, jefe, ¿a ti te sacaba, güey? Sí, me sacaba de la... Ah, espérame, güey, ok. Vamos, vamos, vamos por partes, güey, ok. Algún día subiré esa madre. Vamos a hacer maldades. ¡Que se va a descontrolar! Antes de poner la dificultad y antes de que se empiecen a matar y la chingada y ver qué es cada uno. Bueno, Rosita, pues déjenme explicarles las reglas de esta temporada porque las reglas cambian, diría, de la micha. Ni yo me las doy. A ver, una pregunta antes de empezar con esto. ¿Ustedes se zumbarían a de la micha? Yo sí le doy. ¿Por qué no? Yo... Pues quién sabe. Yo sinceramente no. Hace unos años. No, yo no sé. No sé. ¿Skyshock tú? Sí, ¿por qué no? Eh, eh, todo, todo. ¿Quién se hubo la pena de matar, güey? Ah, sí, sí. Sígueme dando duro, sígueme dando duro. ¿Tú, Wiener? Aparte de la micha, la verdad, no inspira nada a Adela Micha. A la verga. No, yo siento que no ha de, que no ha ni de coger rico. Ok. Tira sabiduría. ¿Quién sabe, eh? Porque es que están feitas son las dos caracos, güey. Ahora, ahora sí, ya, ya puse la picada a la verga. Adela Micha cree que nos comen, güey, si lo hace. Sí, Adela Micha. Tiene, tiene la duda. Dinos, Adela, ¿con quién quieres coger, por favor? ¿Ustedes gustan, mi amor? Ustedes gustan eso, güey, sí, güey, sí. Tengo un sexo aquí, maldita sea. Me voy a salir de este grupo. Bueno, raza. Nuevo. Ahora sí, vamos con... Vamos con los pinches reglas. Entonces, para no... Huevo, huevo. Para no andar mamando que si es este hardcore y que se muere uno y ya no puede meterse, nos hemos puesto la regla. Para empezar, ahora vamos a trabajar todos juntos. Vamos a hacer el objetivo de matar los jefes. Todos juntos de la mano. La idea sería acabar el pinche Minecraft, ¿no? Matar todos los jefes. Espérate, puto pendejo de mierda. Ok, amén. Y nos hemos dado el gran total de 13 vidas. Y de ahí, después de la vida chupas, empezarán a salir cada güey que se muera. Cada vez que se muera alguien, vamos a apagar una lampada. A ver, que alguien le... Yo, 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 yo. La primer palanca. Ahí está. Se va a apagar una lamparita. Ok. Se va a apagar una lamparita. Vamos a ir los cohetes que hizo el Viner. Este, y ahí vamos... Y ahí vamos a... Vamos a llevar el... Nos viene valiendo verga quien los hizo, pero bueno, bebé. Calle ese culero, los hice yo. Eso me importa. No había hombre. Hombre de Viner, cohetes de hombre. Sí, sí había, pero los metí por el corto. Bueno, pues ahora sí, muchachos, a empezar, ¿no? Pero, ¿qué se hace? Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde nos vamos a quedar? Hay que buscar un lugar, ¿o qué? Pues yo creo que aquí está bien, güey. Aquí es donde salimos. Sí, yo también creo que está bien, eh. Es un nuevo lugar para la... Mira, estamos cerca de esta madre. Hay muchos árboles. Hay un... Veo un bosque por allá. ¿Y qué pasa, güey? No, nos vamos a quedar aquí de hace rato. Aquí hay un pato, mira. Exacto. ¿Quién dijo eso? Hay una sabana africana, güey. No, no, lo que yo decía es que no se vayan a chingar nada del monumento, güey. Oye, pero ¿sabes qué? No se me está bajando ni el hambre ni la vida, güey. Oh, pero en la dificultad sí es cierto. El hambre. No, sí, déjala, sí, déjala, güey. Sí, no, güey. Eh, aquí tengo la caja de crafteo. Está lloviendo y no te quiero. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dios mío, güey. No, 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 no. Piches culeros. Se van a ir al infierno. Cállate, pendejo. Yo voy a... Yo voy a... A ver, a todos les va bien el server, ¿verdad, Fede? ¿No tienes problemas? Sin ningún pedo, mi hermano. Ahí me molesta que esté aquí el güero, güey. ¿Te molesta que esté el güero? Sí, ahí me caga, que es ese pendejo aquí. Ya vas a empezar a mamar. ¿Cómo le puedo hacer para sacarlo del server, güey? Mira, lo que puedes hacer, güey, es irte a chingar a tu madre. Si se siguen comportando así, Adela Micha nunca se va a fijar en ustedes. Sí, güey. Exacto, güey. Por eso es que yo no he dicho groserías, Adela. Soy tuyo. A ver, Adela Micha, que chinga a su madre. Les voy a poner aquí una... Una... Güey, les valió verga mi caja de crafteo, güey. Pues chinguen a su madre. No, ¿dónde está tu caja de crafteo, güey? Aquí la puse. Yo voy a ser el cazador oficial, güey. Ah, pinche culero, yo la iba a usar. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Yo tengo una ave de iron, güey. Ah, la ave, que verdaderamente lo chingaste, güey. Oye, regálame piedrita para hacerme una espada de piedra, no. Regálame a este cita. Alfa alta, noventa. O échame un aero para ir a cazar pollitos, güey. Hay mucho pollo aquí. Déjalo que está al lado mío. Estoy yo, mi amor. Este el güey, este el pede. Vamos. Aquí hay unos buenos pollitos. Aquí hay unos buenos pollitos. Típico pendejo que no pudo. Oye, me está acordado que en la serie que nunca publicamos, güey. Había conseguido diamante, güey. Estaba ayudando a conseguir. ¡Calla! Así es cierto, güey. Al jugador completamente, güey. Al manco que estás demostrando. Ok, entonces vamos a minar primero hacia la locación. Unos minen y otros comida. Yo consigo comida. Yo, mira, este pendejo viene a robar. Yo mino a Contumtum. Gracias, gracias. ¿Dónde estás? No, donde sea, güey. Tú consigue, güey. No, dijiste que te ayude y yo voy contigo, güey. No, 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 no. Yo los voy a ayudar con comida, güey. Siempre, siempre me voy a minar en todas las putas series, güey. No, vine. ¿Dónde estás, güey? A ver, ahí está una espada. ¿Quién quería? Yo. 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 No, el güero no la va a morir con ella, güey. No, yo te defiendo, güey. No, no me defiendes. ¿Dónde estás? Mi maus ya está muriendo. Échamela, échamela. Aquí estoy, aquí estoy. No, no, no. Nomás alguien que me pase tantita piedra para hacerme un hold. Sí, la iron es para... Ah, quiere, vas a hacer la hold. Yo tengo aquí este cuarenta y nueve de semillas, güey. Por eso. ¿Cuarenta y nueve de semillas? Pues la quiero hacer, pero nadie me pasó este, nadie me pasó piedra, güey. Yo, yo aquí tengo piedra de amadre. Oigan, ¿es con cámara este pedo? Yo lo subí a la cruz, güey. 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 Yo lo subí a la cruz, güey, sí. ¿Lo tienen con cámara? Sí, güey. Sí, güey. Ups. No, parece, es nuevo, chaval, güey. ¿Qué pasó? Verga, es tan re... Oh, espérate. Ahí, ahí aparecí. Magia. Chingísimo, güey. El bitch, y que anda el más grande del rey. Oh, la madre. Por eso estamos como estamos. Vale. Por eso no progresamos. Por eso no progresamos y los de irreverente ya le van a ganar. Skycho, skycho. Skycho, güey. Acomodados, accomodados. ¿No queremos correr, güey? Luego, luego lo hacemos. ¡Chíngatela! Luego sale más, no. Skycho, quítate la verga, güey. Skycho, sáquete la verga de aquí. Quería piedra, güey. Les vine a robar piedra, güey. Güey, ¿cómo vas a robar piedra, Skycho? ¿Por qué le robas a tus compañeros? Hay cosas que son tristes robarlas si no es la piedra, güey. Depende de piedra, güey. ¿Cómo te llamas tú? Al Capón. Te dejé aquí cuarenta y nueve en el cofre, güey. A ver. Al Fata. ¿Qué me dejaste? Cuarenta y nueve de... Este... De semillas, güey. Si vas a hacer esa palabra... ¿Te trajiste la cajita de crafteo, Fede? No, señor. ¿Quieres que la traiga, señor? ¿Qué? ¿Y cuál culero que agarró a Iron? Yo, yo agarré dos dedos. Sí, señor. ¿Y en dónde? ¿En dónde la da esto? Aquí abajo puede hacer otra, güey. ¿Dónde está? Ah, es que ya hay otro cofre. Pues que lleva varios cuches cofres. Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Así me chingo a las vacas o me las llevo para el corral? Sí, chícatelas. No, tráetelas, tráetelas, tráetelas. ¿Ves, puto? Papá. ¿A todas estas güeyes? Hay que hacer un pinche ambiente sostenible. Digo, al falta. Hay que destruir todo. ¿Quieres Iron? Aquí tengo cinco de Iron. Échalos al otro. No son tuyos, culeros. ¿Cómo no? Es de todos, puto. Regálame, regálame, piedrita. Yo también tengo algo. Agárrala, agárrala. ¿Dónde estás? Agárrala a los patos. Le voy a llevar primero a los patos. Lo hubiéramos puesto el de currency, ¿no? Y cada quien trabajara. A ver quién hace más la nada. Por favor, no te robes esto, Wiener. No, no, por favor. ¿No ves que no se acuerda cómo craftear un pinche pico, Wiener? ¿Y tú qué quieres poner? ¿Alguien puede ir haciendo un corral? Por favor. Llevo cinco patos. No, necesitamos... Hijo, antes... Alguien que se encargue de hacer el pinche corral. Ese podría ser el skyshook, güey. De la madera. Oye, Tom, ya estamos en el... La técnica del Wiener es mandar al skyshook lejos. A la madera. Pero traeme madera esa de la selva, de la chica. Dije. Esa dura un chingo, güey. Esa es hasta impermeable. No le sale polilla, no, ma. Ya los traje, ya los traje. No, pinche, Hitler, ¿por qué los matas, cabrón? ¿Qué? ¿No eran chingarlos? No, ma... Oye, Tom, Tom, ya estamos en la capa cinco, güey. ¿La cinco? No, madre. Pero hay muchos, hay muchos pinches. Esta es la once, mira. Esta es la once. Dale, es verga. Fede, apenas vamos a la treinta y ocho, papito. Qué cara de verga. ¿Tú lo me decís? A ver, espérate, encantalos, encantalos, encantalos. Ah, sí, 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 perdón. Pero tráetelos, este, verga, tráetelos pa' acá, ¿no? Puto yo, puto yo, puto. Pa' acá, pa' acá, papá. Aquí vamos organizando todo, ahorita vemos dónde... La madera va a tener que esperar, güey. Tenía una misión, güey. ¿Qué, güero? No, pues aquí ya no me siguen. Sí, los organizamos, cogemos, cogemos. Están desencantados, diría, güey. Sí, güey, tú dale tiempo. Están desencantados. ¿Por qué ahora le salen corazoncitos a las vacas, güey? ¿Es de que le estás pegando? Se enamoran de ti, güey, ahora. Usted vieron. ¿A dónde? Cogen, cuando cogen, cuando cogen. Ahí es, en lo que los acomodas, déjenme hago el corralito, güey. Espérame, güey, que no tengo... ¡Ay, hija de puta, ven para acá! No lo hice, güero. Pero que digan... ¿Eh? Sí, nos organizamos, cogemos todo. Güey, creo que no lo voy a morir. No me sigue ninguno. ¡Ah, me lo encontré! Ojalá todos le meten su madre albina. Oye, ¿estás riendo este pedo, güey? Oye, aguanta, aguanta. Vamos a buscar, vamos a agarrar todo el material que se pueda, güey. Estoy haciendo esta mierda, güey. La pinche, la fe. ¡Hala, yo soy bueno para hacer mierda, alcae. Si quiero, me contratan. Oye, ¿y siquiera con el click derecho te descubres? Aquí hay un chingo de carbón aquí en el otro. Hay un chingo de carbón ahí ahí. ¿Qué haces con el click derecho ahora? ¿Pegas también? ¿Tienes velitas, Tuntum? Con el click derecho te cubres, güey. Toma, ¿en dónde le vas a citar el capón? Porque ya te perdí. No, estoy este... ¡Grafteando, crafteando, 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 crafteando! Ya se está haciendo de noche. No hay pedo, no tengas miedo, güey. ¡Van a salir los zombies, güey! Este... Lo hago ahí a tu alrededor. Como quieres. ¡Muere, puto pollo de mierda! Sí, como quiera. Después los vamos a trasladar, güey. Pim, 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 pim. Encontré a Iron, muchachos. Sé que me mataron por madera. No, güey, güey. Eso es todo, güey. No, es excelente, güey. No te quites, no te quites esa madre, güey. A Iron del que está lejos, güey. No, güey. Que se acerca del... Ese no se oxida, güey. Ese no se oxida, güey. Está llenando el mapa de Minecraft, ¿no? Sí, güey. Donde vas que ya no carga el render, ahí busca Iron, güey. Ponte la chingaderita, ponte la chingaderita. No, no traigo puesta, güey. Iría yo, pero está muy caro. No, yo te veo la otra madre. A ver, güey. Encontré algo que se llama antesita, güey. Te empujo el puyo. Es un tipo de bloque. No sé nada. No me digas. Güey, sí te digo, güey. No, no sabía, güey. Es un tipo de bloque, güey. Ponte la semilla. Ajá, ya la tengo. Eh, no tienen este... Abre la puerta. Métete, métete, métete. Vete al fondo, vete al fondo. Ah, te empujé la pocha. Tú eres una chica de verdad, güey. Ahí está, güey. La pocha. ¿Le hiciste la cajita de crafteo, güey? Oigan, tienen este... ¿Dónde la pongo, señor? Aquí es un hoyo, mire, y la pegas ahí. ¿Cómo les caería un carboncito para poner velitos aquí arriba, güey? Hay carbon, güey. Y en este... En el horno hay un chingo de carbon. Uh, ya vamos a tener patitos. No, tú, güey. En el horno hay un carbon. Ahí voy, cabrón. Ahí está, cabrón. No sé, ¿deben salir? No hay ni uno, güey. Ah, no, sí, yo escucho. Sí, 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 sí. Dale tiempo, compadre. Ah, no, 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 no. Hay dos creepers aquí, güey. Dale tiempo. Dos creepers. Este triguito, este triguito. ¿Sí, mi amor? Sí, pa' traerme a las manos. Y las vaquitas. Y mi amor. Pues ve, pues ve y caza, caza un pinche... Ah, no, no, no caza ni madre, no. Primero la armadura. Ahí viene tu tía la araña, güey. No tengo espada, güey. Esto se quedó congelado. Tienes que recargar el... No, 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 si estoy haciendo las... El tiro, güero, eh. El camarón. No, dale, güey. Listo, pa' Verga, verga. Oigan, este... ¿Alguien, este... ¿Alguien tiene comida o algo? Yo tengo un chingo, pero voy llegando apenas. No, yo no tengo nada de comida y estoy en el fondo de la tierra. Hola, la binerds. Qué bueno, me da gusto, güey. No le voy a dar a nadie. Necesitamos producción más. Cargar a todos, güey. Lo mejor sería ir a buscar una pinche aldea y ir por papá, güey. La renta, sí, güey. En los tianguis, en los tianguis venden, güey. En los tianguis. ¿Los mercaditos? Los mercaditos, güey. Ok, ok, ya voy, ya voy, ya voy. Los taquitos con papas. Con papas. De chilito en papas, ¿no? Paco, ye, papá. Ay, pero sin chile, ¿por qué me van a hacer? Con ese no lo vayas a tirar porque creo que cae el lava, güey. Ok, Fede, este... Meta el de allá, ¿no? Ya aprendí, aprendí del viner, güey. Me enseñó el bug. Aquí voy a topar este pedo, güey. Deja que me siga tu hijo. Esa madre, ¿no? Ah, estaba cagando. Ya se me acabó el tío. ¿Qué haces, pinche viner? ¿Qué haces, pinche viner? Estoy tirando huevos, güey. A ver, ahí va. Abre la puerta. Abre la puerta. Aquí me estás pintando huevos, pinche viner. Ponte el trigo, pinche huevos, si no se van a salir. Aquí lo tengo puesto, güey. ¿Aquí es, señor? Sí. Ok, voy a minar derecho, tonto. Pero es que quédate quieto, güey. Nuestros caminos volverán a encontrarse. Ok, ok. No, mames. Meto a uno y se sale el otro. A ver, me voy a matar, me voy a matar, puta. No, güey, no. Pues como... Hombre, así como... Verga, güey. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Güey, es que nomás me dejamos, no iluminaron afuera, güey, se mamaron. Y yo salí a iluminar, güey. A huevo, no fui yo. Castigo para el primero. No, mames. Neta, güey. Ahí está, verga, güey. Primera luz, cabrón. Tráiganse, tráiganse. Güey, no, güey. No llegamos ni 20 minutos, güey. ¿Qué pasó? Puede caucir. No, no, no. ¿Para qué te pones a pelear? Ni un episodio, güey. Cuatro polios afuera, güey. A ver, quítate la madre esa, quítate la semilla, a ver. ¡El aire, culero! Este pinche pollo ya me arto, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no mames, me pegaste, güey. Sorry, 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 sorry. ¿Me agarraste mis cosas? Este, pues, no sé qué era, güey. Es pollito. Nada más agarrar la piedra, nada más traer las piedras. Sí, güey, ábrele. Ya. No, te voy a un poco de madera, güey. Ay, 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 culero, ándale. Ahí, tonto. Yo no soy pendejo, yo me voy. ¿Qué pasó? Ahí te dejo una mesa de crafteina. Gracias, gracias. Oye, ¿quieres picos? ¿Tres picos? Sí, me lo chingué. No, ya con esos, güey. Con ellos está bien por metas. ¿Qué? ¿Quieres picos? Órale, va, 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 va. Ay, un beso de piquito. Sí, enhorga. ¡Venga, larga, larga! ¡No, no, no, no! ¡Salió la calavera! ¡La puta! ¡Alguien que lo mate! ¡Alguien que lo mate! ¡Ya, mambo! ¡A la pinche calavera que está ahí arriba, güey! ¡Tres espadas, pinche viner puto, güey! ¡Mierda, pinche! ¡No, no, no, no! ¡La mate! ¡Mamá! ¡La mate de culero! ¡Ok! ¡Denme comida, por favor! ¡Mira cómo se ríe el hijo de la verga, güey! ¡No, güey! ¡Uh! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Señores! ¡Miren lo que me encontré! ¡Miren lo que me encontré! ¡Hay una comida en serio, güey! ¿Qué te encontraste, cabroncito? ¡Venga, a ver, ven, ven! ¡Ira, ira, ira! ¡A la verga! ¡Ahhh! ¿Por qué no salió la prenda de la culera? ¡Denme de que hiciste! ¡Pinche, Fede! ¡El Fede lo traía atrás, güey! Yo lo vi hasta que ya estaba ahí, güey. ¡Vey! ¡Ey! 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 ¡Está bien contento el tontú, güey! ¡Aguien! ¡Ey! 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 Güey, güey, el pedo es que... Oye, los diamantes... Los diamantes... Los creepers te dejaban con mitad de la vida. Un corazón este güey me explotó y valió verga. Hay un creeper, no, no, ni madre. ¡Hay un creeper, tumba, tumba, aguas, aguas, pendeja! ¡Ah, vete! ¿Y por qué verga no lo mates si traes espada en la mano, puñeta? ¡Porque me da culo, güey! ¡Dame la puta espada! ¡Dame la puta espada que llenes de verga! ¡Está la espada, ya cállate, ya! ¡Que maten al biner! No, maden, esto va a ser un fracaso. A la verga wey No, es que ya me acordé que hay cooldown ¿verdad? Si wey Es lo que te dije y dijiste Ah vale, verga puto ¿Por qué wey? El alfata decía que él era pro y que el pinche cooldown se la pelaba No, puta cabron ¿no? No, puta cabron ¿no? Ah, no wey Oye Tom Toma aquí tengo iron Si quieres hazte un escudo o algo wey Ah puta madre wey Que no se mueren Toma wey Que mamada wey Wey que pedo Mame Ya perdí hasta la cuenta están bien idiotas Neto wey El mine se pasa de verga No mames, el mine se pasa de verga A huevo yo soy el pendejo Ese wey trae a todos y luego va y se esconde y no te avisa wey Y todos se matan Oye el mine es un pendejo wey No mames No mames, aguantame a ver Gracias wey Gracias wey Wey pásale wey porque traes un pinche esqueleton allá atrás wey No mas quiero hacer algo Está persiguiendo a mi el puto esqueleton Que triste wey Que triste wey No wey Cuantos veces han muerto ya? Yo dos wey Yo una nada mas Por favor no se lleven toda la comida wey Aquí hay pero no se la lleven toda wey No wey No seas mamor wey Bueno apagaron las pinches lucecitas Yo si apague la mia La mia tambien yo la apague A la verga y viene un esqueleto wey viene un esqueleto Fede A la verga Corre a la verga Ay ayúdenme 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 Digo Fede hay que cerrar aqui wey donde están los hoyos Amarve a la verga de abajo wey quítense Amarve a la verga A abajo viene otro Amarve a la verga ¡Montra, esquelet, no! ¡No mames! Bájale a minar, güey, pa' que veas. ¡Mames! ¡No mames! ¡Güey! ¡No! ¡Ey, güey! ¡Esta mera está muy... está súper difícil! ¡Está difícil, güey! ¡Está difícil, güey! ¡Está difícil! ¡Está difícil, güey, esto, eh! ¡Buenos a cabrón, güey! ¡Aprendan a jugar! ¡No sean putos, güey! ¡No mames, güey! Yo digo que empecemos de nuevo Está lleno de hijos de putas Allí afuera Se mamaron 7 vidas Es neto La Eta se fue un robo Está en la octava Su pinche valentía Estoy escondido El alfalto de suelito lleva como 4 Ya pagué la de alfalto Yo no he pagado la de Tuntum y la tuya Va a ser la puta serie más corta de todo YouTube Pero va a estar cagada Quiero agarrar mis cosas Por eso es que los capitos Los van a hacer cortitos Porque este peda lo veo O sea la neta es mi futuro Me agarró mis cosas Me agarró mis cosas Me agarró mis cosas Oye pero el cooldown está muy leve Órale ¿De qué güey? Bueno ¿Por qué peleas contra un creeper de armadura? ¿Pasó algo? No ¿verdad? ¿No? No no Para nada güey No ha pasado nada Vergo ya no tengo nada ¿Y ahora qué vamos a hacer? El viner va a acabar bien emputado Lo que hay que hacer es una pinche casa Pinche Snapsters Dejen que los mate la máquina Enseñame a jugar No te preocupes Yo te voy a mostrar unos videos De un güey que se llama Will o Willy Algo así güey Enseñame Algo así No ese es otro Bueno Raza Pues hasta aquí vamos a dejar el primer capítulo Porque nos hemos muerto mucho Vale Ni pedo ni pedo Masacre 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 No pero era La verdad es que ya estaba todo planeado Ya sabíamos que Queremos que duren dos capítulos Sí Ya sabíamos que el más pendejo de este capítulo Iba a ser el alfalta Ah huevo Verga güero ¿No te lo quieres matar? Ven pues No pasa nada No madre El pinche viner me quiere matar güey No se van a matar Sin la madre Alguien tiene comida Bueno Raza Nos vemos en el siguiente episodio Adiós Cuidado Cuidado Pruo pendejo se murió Bye Adiós Por dos Por dos Donde y carne Adiós Tiene comida Adiós La comida está en los cocos